Ayer me besaste y no podía parar Y me bailas hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Ahora me dice que borrócase Que no se acuerda de esa noche Y porque ya borrócase Dice que no me conoce, no, no De que los tragos hicieron estarme en su cabeza Y que ella con cualquiera no se besa Y quiero que sepa que me interesa y no hay un día De que los tragos hicieron estarme en su pobreza Y que ella con cualquiera no se besa Y quiero que sepa que me interesa y no hay un día Te dije mami, tómate un trago Cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tomaste tanto Y tranquila, man, no pasa nada En lo que hiciste Y tranquila, man, no pasa nada Conozco ya tu debilidad Pasara solo un par de como pago en los dedos Tu mami, como dice que no te acuerdas Y como mi cuerpo Me rendíme lo a la cara y no mientas Ayer me besas y no podías parar Y me bailas hasta el amanecer Cuando desperté yo te pise llamar Ahora me dice que borrócase Que no se acuerda de su ciudad Y porque ella borrócase Dice que no me conoce Y que los tragos hicieron estarme en su cabeza Y que ella con cualquiera no se besa Y quiero que sepa Te estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Y entre tragos nos repetimos La potencia que nos tomamos A la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Imposible no recordarlo